Nosotros estamos controlando lo que es el abuso animal. Más del 70% de carretas de caballo que nosotros hemos decomisado están siendo conducidas por niños de 8, 10, 12 años. Esto no lo podemos permitir nosotros ya. La solución nuestra es definitivamente incorporarlos a lo que son trabajos en la industria privada, como decir, en la construcción, vigilancia, compañías de seguridad. Tenemos cerca de unos 300 empleados disponibles, pero nosotros no podemos permitir más el matrato animal. Este caballo que está aquí, le decimos payaso, pero realmente ahora es la choca, porque es el mismo caballo que agarró a filazos un borracho y con el machete le sacó un ojo. Es una grosería realmente lo que está pasando. Y como hombre de principios, como hombre que cuida a los niños y todo, esto debe de doler a todos, esto es un llamado a la sociedad. ¿Cómo podemos permitir nosotros que estos pobres animales se mueran en las grandes escaleras de San Pedro Sula? Yo vivía en aldeas, pero yo cuidaba los caballos. Nosotros aprendimos a montar los caballos y los hemos cuidado siempre. Entonces, ellos no saben realmente lo que es cuidar un animal de donde se alimentan, porque estos caballos en su mayoría son alquilados. Los alquilan a 150 lempiras y 200 lempiras con carreta a diario. Y por eso el que los anda no tiene consideración, porque considera que esto realmente como no es de él ni lo cuida. Aquí están prácticamente los hemos sacado del infierno al paraíso. Los animalitos ahora ya están más o menos domesticados, alegres con la comida que se les da, los cuida un veterinario, prácticamente pasaron una mejor vida. Y nosotros pues la posición de los carreteros no la podemos tolerar, porque ellos no quieren negociar, lo que ellos quieren es agredirnos a nosotros. Y mira, las redes sociales están incendiarias prácticamente, donde más del 99% apoya no más al maltrato animal. Los sanpedranos no escogieron por alcalde a un florero o alguien que iba a estar en la oficina solo tomando café. Escogieron un hombre que cuida a los animales, que quiere lo mejor para la ciudad y quiere modernizar todo y ordenar la ciudad. Eso fue lo que escogieron los sanpedranos. ¡Suscríbete al canal!